Buenos días, y bienvenidos a mi canal. Hoy os tengo un vídeo de lo que como en una semana, parte 7 domingo. Para desayunar frutita fresca, papaya, adoro la papaya, tiene tantos beneficios para la salud, acompañada con frutos rojos y un zumo de naranja y pomelo. Empezamos la mañana super multivitamínica. Para la comida vamos a hacer unas hamburguesas veganas. Necesitamos lentejas, harina de trigo de espelta, zanahoria rallada, cebolla picada, muy poquita, pimiento verde picado, muy poquito, especias, ajo en polvo, sal, curry, orégano, levadura de cerveza nutricional y un chorrito de leche. La harina tiene que ser de trigo de espelta 100%. Esta es la levadura de cerveza que utilizo. Tiene un alto contenido en proteínas y fuente de vitaminas. Son como escamas. La ración es una cucharada diaria, no más. E ir intercalando en días. Las especias le dan muchísimo sabor a las hamburguesas. Pochamos las verduras, la zanahoria, cebolla, pimiento en una sartén con un chorrito de aceite. Las lentejas las dejáis la noche anterior en remojo y las servéis por 45 minutos aproximadamente. Las machacamos un poco y le agregamos las verduras. La harina lo machacamos que se integren muy bien los ingredientes con la ayuda de un tenedor. Se le agregan las especias y seguimos mezclando y hacemos porciones pequeñitas. Y en una sartén caliente lo hacemos a fuego medio por un par de minutos. Y ya las tendríais. Quedan muy muy sabrosas. Es una pasada de hamburguesas. No parecen hamburguesas. Demasiado sabrosas con las especias. Son una bomba. Os aconsejo que lo acompañáis con una salsa tipo yogur o de kebab o de barbacoa, mayonesa, cualquiera que encontréis a vuestro gusto. Pueden combinar perfectamente. Os llevará a la luna. Estas hamburguesas sus sabores espectaculares y son veganas al 100%. Por la cena he hecho una ensalada con brotes de lechuga tiernos, pimientos, aguacate, tomate, pepino. Lo aliñamos y ya tenéis otra ensalada más. Después me hice un postre, unos plátanos asados con miel y grosellas y canela. Están dulcecitos, muy ricos. Si os apetece algo dulce y sano ya tenéis otra opción. Muchísimas gracias por compartir estos días conmigo de lo que como en una semana y hasta aquí mi vídeo. Nos vemos en el siguiente. Cuídense muchísimo. Linduras, besitos.